Música Camino al terror presenta Bilisca, una pequeña población que a principios del siglo XX apenas superaba los 2.000 habitantes, situada en el condado de Montgomery en el estado norteamericano de Iowa, fue testigo de uno de los hechos más sangrientos y macabros de la historia de los Estados Unidos y que ha dejado perplejas a las autoridades durante más de un siglo. A pesar de numerosos sospechosos, dos juicios y una confesión, continúa siendo todo un misterio lo que pasó en la madrugada del lunes 10 de junio de 1912 en el hogar de la familia Moore, donde fueron asesinadas de manera cruel y despiadada ocho personas, dos adultos y seis niños de entre 5 y 12 años. Aquella fatídica noche, los Moore dormían tranquilamente en sus camas sin imaginar el trágico suceso del que serían desgraciados protagonistas. Joe, de 43 años, y Sarah, de 39, descansaban en el cuarto del piso de arriba, con sus cuatro hijos, Paul, de 5 años, Boyd, de 7, Catherine, de 10 y German, de 11, en otra habitación al final del pasillo. En la planta baja se encontraba un cuarto de invitados en el que se alojaban esa noche dos niñas amigas de la familia, las hermanas Ina y Lena Stielinger, de 8 y 12 años respectivamente. Durante las horas previas al suceso, la familia Moore y las pequeñas Stielinger, que habían pedido permiso a su hermana mayor para pasar la noche en casa de sus amigos, hicieron acto de presencia en la iglesia presbiteriana, que se encontraba a unos cientos de metros de su casa, para celebrar el servicio del Día del Niño, un programa de escuela dominical de fin de año. Sarah Moore era codirectora y sus hijos realizaron unos pequeños discursos y recitaciones junto con los otros miembros de la escuela dominical. El servicio terminó con un acto social que duró hasta al menos las 9 y media. Poco después de la medianoche, un extraño se coló en la casa sin muchas dificultades, dado que la puerta estaba abierta, algo muy común en la época, por la supuesta tranquilidad y familiaridad existente en el pueblo. Se hizo con una lámpara de aceite que había sobre una mesa, encendiéndola con una llama débil para no llamar la atención. Mientras que en una mano portaba la lámpara, en la otra hacía un hacha que pertenecía a Joe y que había recogido previamente del patio trasero de la casa. Ignorando a las niñas de la planta baja, el extraño se dirigió hacia las escaleras que subían a los dormitorios de la familia Moore. Pasó al lado de la habitación de los niños, pero no se detuvo ahí, sino que fue directo al cuarto del matrimonio. Parecía tener muy clara la distribución de la casa, así como sus objetivos. Los padres, Joe y Sarah Moore, fueron las primeras víctimas. El asesino solo usó la hoja del arma sobre Joe, quien recibió la paliza más brutal. El resto de las víctimas fueron asesinadas con el lado romo del hacha. Las niñas amigas de la familia que dormían en la habitación de huéspedes, y Namae y Lena Gertrude, fueron las últimas en ser asesinadas. Todas las víctimas parecían permanecer dormidas en el momento de su muerte, excepto Lena, que era la única que tenía heridas defensivas y estaba acostada sobre la cama. Luego, tan rápido y silencioso como había llegado, el extraño se fue, tomando las llaves de la casa y cerrando la puerta detrás de él. A las siete y media de la mañana del 10 de junio, Mary Peckham, una anciana vecina de la familia, se preocupó porque la casa de los Moore parecía tranquila y desierta. Entonces, llamó al hermano de Joe, Ross, un farmacéutico local que llegó aproximadamente a las ocho para comprobar que todo estaba en orden. Su cuidadosa inspección de la planta baja reveló dos figuras cubiertas con una sábana en la habitación trasera, y también vio sangre en la cama. Ross, asustado, dio un paso atrás y se alejó de la escena del crimen. Llamó a la ferretería de Joe rápidamente para pedirle a uno de los empleados, Ed Sealy, que buscara al jefe de policía, Henry Horton, porque algo terrible había sucedido. El Marshall Horton llegó alrededor de las ocho y media, atravesó la casa y encontró, como le dijo Ross, alguien asesinado en cada cama. El arma homicida, un hacha de grandes dimensiones, estaba parcialmente limpia, apoyada contra la pared sur de la sala de costura. El asesino había agregado dos toques extraños a la escena del crimen. El primero fue un trozo de tocino de dos libras, unos 900 gramos aproximadamente, que se encontraba al lado del hacha. El asesino también había rebuscado los cajones de los aparadores para encontrar piezas de ropa, con el objetivo de cubrir los espejos de la casa y el vidrio de las puertas de entrada. Sobre la mesa de la cocina había un plato de comida y un cuenco de agua con sangre. La policía creía que el asesino se había lavado las manos antes de irse. Además, se colocaron lámparas de queroseno al pie de dos camas. Estos indicios nos podrían llevar a un crimen de tipo ritual. Todas las víctimas fueron encontradas en sus camas, con sus cabezas cubiertas con sábanas, y todas tenían sus cráneos golpeados de 20 a 30 veces con el extremo romo de un hacha. El techo de la habitación de los padres y la habitación de los niños en el piso de arriba mostraban marcas de gubias, aparentemente producidas por el movimiento ascendente del hacha, lo que implica una gran elevación del arma homicida y por tanto un fuerte impacto sobre las víctimas al darle un amplio recorrido al hacha para golpearla sin piedad. Aunque el camisón de Lena Stielinger había sido levantado y había quedado expuesta, los médicos concluyeron que no había sido abusada sexualmente, aunque la pose sobre la cama pudiera indicar todo lo contrario. Lena también tenía una mancha de sangre en la rodilla y una supuesta herida defensiva en el brazo, lo que implica una posible resistencia al agresor que no se detectó en el resto de cadáveres. El 12 de junio se llevan a cabo los servicios funerarios en la plaza de la ciudad de Vilisca, con miles de asistentes provenientes de otros pueblos y ciudades del estado, ante la fuerte repercusión mediática del caso. Los guardias nacionales bloquearon la calle en el momento en el que un coche fúnebre se dirigió hacia la estación de bomberos, donde yacían las ocho víctimas. Sus ataúdes, que no se exhibieron durante el funeral, fueron llevados en varios carros al cementerio de Vilisca para su entierro. El cortejo fúnebre se compuso de 50 carruajes que desfilaron ante el solemne silencio de los allí presentes. Las tropas de la Guardia Nacional de Iowa mantuvieron el orden entre la multitud. El evento fue recordado como el funeral en el parque. Después del gran funeral y la larga procesión, los seis murs fueron enterrados en una parcela masiva, marcada por un gran monumento familiar con piedras más pequeñas para cada individuo. Las chicas Stielinger fueron enterradas juntas en el mismo cementerio y comparten una piedra. Los asesinatos generaron casi 10 años de investigaciones, repetidas audiencias del gran jurado, una espectacular demanda por calumnia y juicio por asesinato, y numerosos litigios y juicios menores. El horrible crimen hizo y rompió carreras políticas. La legislación se redactó en respuesta al asesinato, incluido el establecimiento del actual predecesor de la Oficina Estatal de Investigación Criminal de Iowa. Los horripilantes asesinatos han sido tan investigados y escritos a lo largo de los años que, de hecho, es difícil encontrar nueva información. Las cuentas de periódicos documentan todos sus aspectos. Se han escrito libros, películas de ficción y documentales. Incluso las dantescas escenas se pueden recrear visitando la casa, que sirve de atracción turística del pueblo y que ha generado un gran interés entre los apasionados por los fenómenos paranormales, poltergeist y comunicación con el más allá. Pero de eso hablaremos más adelante. Para cuando la policía, el forense, un ministro y varios médicos habían examinado detenidamente la escena del crimen, la noticia del asesinato ya se había extendido y la multitud fuera de la casa había crecido. Las autoridades advirtieron a la gente del pueblo que no entraran, pero tan pronto como las instalaciones estuvieron despejadas, al menos 100 personas del pueblo cedieron a su macabra curiosidad y atravesaron la casa salpicada de sangre. Al parecer, incluso una de las personas, un operador local de la sala de billar, tomó un fragmento del cráneo de Joe como recuerdo. Se hicieron acusaciones espeluznantes, algunas contra ciudadanos prominentes, alegando conspiraciones escuchadas. Algunos ciudadanos afirmaron que se encontró una huella de mocasín cerca del porche delantero, lo que indica que el asesino era nativo americano. Incluso un rumor aseguraba que los detectives obtuvieron una fotografía del asesino a través de la retina del ojo de Elena Stielinger, porque ella fue la única que se despertó y lo vio. En cuanto al autor de los asesinatos del hacha de bilisca, la policía tenía sorprendentemente pocas pistas. Se hicieron algunos esfuerzos poco entusiastas para registrar la ciudad y el campo circundante, aunque la mayoría de los funcionarios creían que con la ventaja de aproximadamente 5 horas que había tenido el asesino, se encontraría ya muy lejos de allí. Más de un año después del crimen, las autoridades estatales contrataron a un detective privado, James Wilkerson, para investigar los asesinatos. Y durante un mes se hizo pasar por un desarrollador de bienes raíces para seguir en secreto las pistas, pero sin éxito, ya que la escena del crimen había sido completamente corrompida por la gente del pueblo. Con el tiempo salieron a la luz los nombres de algunos sospechosos, aunque ninguno de ellos tuvo éxito. El primero fue Frank Jones, un empresario local y senador estatal, que había competido con Joe Moore. Moore había trabajado para Jones durante 7 años en el negocio de venta de equipos agrícolas antes de irse y comenzar su propio negocio rival. También hubo un rumor de que Joe estaba teniendo una aventura con la nuera de Jones, aunque los informes eran infundados. Sin embargo, la gente del pueblo insistía en que los Moore y los Jones se abrigaron un odio mutuo, aunque nadie admite que fue lo suficientemente fuerte como para provocar un asesinato. El segundo sospechoso parecía mucho más probable e incluso confesó los asesinatos, aunque luego se retractó alegando brutalidad policial. Se trataba del reverendo Lynn George Jacqueline Kelly. Era un inmigrante de ascendencia inglesa que tenía antecedentes por desviaciones sexuales y problemas mentales. Incluso admitió estar en Vilisca la noche de los asesinatos de Lacha y admitió que se había ido en el tren temprano en la mañana. A las 5.19 de la mañana siguiente a los asesinatos salió del pueblo a bordo del tren número 5 en dirección oeste y supuestamente les dijo a sus compañeros de viaje que había ocho almas muertas en Vilisca, masacradas en sus camas mientras dormían, dijo, a pesar de que los cuerpos aún no habían sido descubiertos. Aunque su baja estatura y su personalidad mansa llevaron a algunos a dudar de su participación, hubo ciertos factores que la policía creía que lo convertían en el candidato perfecto. Kelly era zurdo, algo que lo hacía coincidir con las investigaciones en las que la policía determinó por las salpicaduras de sangre que el asesino podía ser zurdo. También tenía una historia con la familia Moore, ya que muchos lo habían visto mirándolos mientras estaba en la iglesia y en la ciudad. Una tintorería en un pueblo cercano había recibido ropa ensangrentada de Kelly unos días después de los asesinatos. Según los informes, también le pidió a la policía acceso a la casa después del crimen mientras se hacía pasar por un oficial de Scotland Yard tras regresar dos semanas después a la escena del crimen. Las autoridades se interesaron por primera vez en el reverendo Kelly unas semanas después de los asesinatos tras ser alertados por los destinatarios de sus cartas. Kelly era hijo y nieto de ministros de la iglesia ingleses y sufrió un colapso mental cuando era adolescente. Desde que emigró a Estados Unidos con su esposa en 1904, Kelly había predicado en iglesias metodistas en Dakota del Norte, Minnesota, Kansas y Iowa. Había sido asignado como ministro visitante a varias pequeñas comunidades al norte de Vilisca, donde desarrolló una reputación de comportamiento extraño. También había sido condenado por enviar material obsteno por correo y había pasado un tiempo en un hospital psiquiátrico. Su biografía alocada también hacía que muchos lo consideraran simplemente un chiflado que buscaba publicidad. Su comportamiento mientras predicaba en Wiener, Dakota del Sur, era un complemento curioso y algo divertido de la historia principal de Vilisca. Parece que al reverendo le apasionaban las mujeres desnudas. Mientras predicaba en Wiener, decidió que necesitaba una secretaria, una secretaria desnuda. En 1913, el reverendo Kelly colocó un anuncio en el Omaha World Herald. Recibió una solicitud de una joven que vivía en Council Bluffs, Iowa. Él respondió que ella ciertamente cumplía con los requisitos y si aceptaba escribir desnuda, la contrataba. La joven notificó a la policía y las autoridades postales comenzaron una operación punzante enviándole cartas falsas y haciéndole creer que estaba correspondiendo con una ansiosa niña de 18 años. Sus cartas de respuesta se volvieron cada vez más salaces y pornográficas. Fue arrestado por enviar material obsteno por correo y violar una serie de leyes federales. Un gran jurado acusó a Kelly por el asesinato de una de las ocho víctimas, Lena Stielinger, y fue interrogado durante todo el verano de 1917 mientras estaba en la cárcel en espera de juicio. En un momento, después de un largo interrogatorio, finalmente firmó una confesión que detalla el crimen. Cuando Kelly confesó los asesinatos cinco años después, parecía más delirante y obsesionado que culpable. Kelly firmó confesiones indicando que la masacre fue perpetrada en respuesta a la dirección de Dios. Las voces astrales en auge habían dirigido a Kelly a un montón de basura, donde recuperó un hacha desechada, y desde allí hasta que llegó a la casa de Joe Moore. Obedeciendo sus instrucciones de «matar por completo», el pastor entró sigilosamente y mató a ocho personas mientras deambulaba por la casa. Pero hubo problemas con la confesión del ministro. El mismo día en que fueron publicitados, George Kelly le dijo a su esposa que los documentos contenían fabricaciones puras. Se retractó y un jurado se negó a acusarlo. Durante años, la policía investigó todos los escenarios posibles que podrían haber culminado los asesinatos del hacha de Bilisca. ¿Fue un solo ataque o parte de una serie más grande de asesinatos? ¿Era más probable ser un perpetrador local o un asesino viajero simplemente pasando por la ciudad y aprovechando una oportunidad? Pronto comenzaron a surgir informes de crímenes lo suficientemente similares en todo el país. Aunque los crímenes no fueron tan horripilantes, hubo dos hilos comunes. El uso de un hacha como arma homicida y la presencia de una lámpara de aceite con luz tenue en la escena. A pesar de las similitudes, sin embargo, no se pudieron establecer conexiones reales. Bajo ese perfil surgió la figura de Henry Lee Moore, un vagabundo letal propenso a la ira violenta, que fue procesado en diciembre de 1912 por asesinar a su madre y a su abuela materna en Colombia, Missouri. Sus dos víctimas habían sido asesinadas con un hacha y, aunque el crimen fue lo suficientemente sombrío, apenas arañó la superficie de un alboroto sangriento que abarcó 18 meses, 5 estados y más de 20 homicidios. El descubrimiento del secreto de Henry se produjo cuando los legisladores en Bilisca, Iowa, solicitaron asistencia federal para resolver el caso. La policía tenía cuerpos en abundancia, pero no tenían pistas. Un oficial federal, M. W. McLeary, fue asignado al caso y su investigación indicó que el crimen en Iowa no fue único. Nueve meses antes, en septiembre de 1911, seis víctimas habían sido asesinadas en Colorado Springs. Las víctimas allí incluían a H. C. Wayne, su esposa e hijo, junto con la señora A. J. Burham y sus hijos. Octubre fue un mes muy ocupado, con el triple asesinato que aniquiló a la familia Dawson en Momouth, Illinois, rebotando en Ellsworth, Kansas, donde la familia Showman, cinco en total, fueron asesinados en su hogar. El 5 de junio de 1912, pocos días antes de la carnicería en Bilisca, Rowling Hudson y su esposa fueron asesinados en Paola, Kansas. Se usaron hachas en todos los casos. En ningún caso se había identificado un sospechoso y los rumores de un ángulo romántico en el crimen de Hudson no produjeron pistas. McLeary estaba convencido de que estaba lidiando con un maníaco transitorio, pero las pistas aún eran escasas. El trabajo duro, la coincidencia y la suerte finalmente salvaron el día. El padre de McLeary era el director de la penitenciaría federal en Leavenworth, un hombre con contactos remotos en el sistema penitenciario. Cuando se enteró del caso de Henry Moore, que ya cumplía cadena perpetua en el encierro de Missouri, informó a su hijo. La comparación del modus operandi en los diversos casos coronada por entrevistas con Moore inspiró a McLeary a anunciar el 9 de mayo de 1913 que los libros fueron borrados en 23 homicidios del Medio Oeste. Irónicamente, hubo un posguión macabro en el caso que lanzó la propia investigación de McLeary. Con la tecnología y las técnicas de investigación actuales, los asesinatos originales podrían haberse resuelto con bastante facilidad. Si bien una amplia gama de sospechas y señalamientos en el momento dividieron la ciudad en una histeria febril. El caso finalmente se enfrió y la casa fue tapiada. Nunca se intentó la venta y no se realizaron cambios en el diseño original. Otros nombres de posibles sospechosos salieron a la luz, pero fueron finalmente descartados por sus respectivas coartadas. Es el caso de William Blakey Mansfield, al que acusaban de ser un asesino a sueldo pagado por Frank Jones. Andrew Sawyer, un capataz de puente y martinete de ferrocarril que fue arrestado esa misma noche en otra población. Y Sam Moyer, hermano del asesinado Joe Moore, que a menudo lo amenazó de muerte, pero su coartada lo exoneró del brutal crimen. Para algunos la controversia se reabrió en la década de los 90, cuando Darwin y Martha Lynn compraron la casa que durante muchos años se había utilizado como alquiler. Los Lynn restauraron el edificio a su aspecto original de 1912, arrancaron el revestimiento, quitaron un porche cerrado y volvieron a pintar la casa, despojando el lugar de toda la electricidad y las tuberías y convirtiéndolo en una atracción turística. Luego lo abrieron para visitas y la casa ganó una reputación nacional entre las personas que creen en actividades paranormales. Los Lynn comentaron que la casa está reservada casi todas las noches durante el verano. Los visitantes llevan sus propios sacos de dormir y almohadas, juegan con los niños, escuchan voces, obtienen imágenes de anomalías. Existen cuadernos de los últimos años llenos de experiencias nocturnas que la gente ha tenido. Muy pocos de ellos se van sin experimentar algo. Esas experiencias cuestan a los huéspedes, por grupo, 428 dólares la noche. Aparentemente, las personas pagan un buen dinero para dormir en presencia de espíritus potencialmente malévolos. Los recorridos durante el día cuestan 10 dólares para adultos. Debido a la abrumadora cantidad de experiencias paranormales reportadas en la casa, se ha convertido en uno de los sitios más visitados regularmente por los cazadores de fantasmas, que a menudo traen tablas ouija, grabadores EVP, que son los contadores geiger del mundo investigador paranormal, o algún objeto macabro en un intento de provocar cualquier fuerza oscura que se encuentre dentro de sus muros malditos. Robert Stephen Lawson Jr., de 37 años, de Rhinolander, Wisconsin, fue uno de esos visitantes de lo paranormal. Llegó con un grupo de amigos para una investigación recreativa, según el alguacil del condado de Montgomery, Joe Samson. Según tenía entendido, estaba solo en la habitación del noroeste y el resto de la fiesta estaba afuera. Y de repente, pidió ayuda a través de su teléfono móvil. Sus compañeros lo encontraron apuñalado en el pecho. Una herida aparentemente autoinfligida, llamaron al 911, y Lawson fue llevado a un hospital cercano antes de ser trasladado en helicóptero al centro médico de la Universidad de Creighton, en Omaha. Según un informe policial del condado de Montgomery, el incidente ocurrió alrededor de las 12.45 am, que se dice que es la hora aproximada en que ocurrieron los asesinatos de la familia Moore en 1912. Los primeros investigadores paranormales que visitaron la casa en 1999 declararon que estaba embrujada y que identificarían quién era el asesino. Antes de esto, los que visitaban el lugar estaban interesados en él simplemente como un documento bien conservado del pasado. Hay que recordar que la casa está en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Norteamérica. Para los Link, este incidente en particular ha sido muy molesto. Es publicidad, pero no es exactamente el tipo de publicidad que desean tener. No quieren que la gente piense que cuando vayan a Vilisca a Xemarter House sucederá algo que los hará hacer algo así. Quieren que tengan una buena experiencia en la casa, aprendan sobre la historia y si surge algo paranormal, que sea único para ellos. Los Link y Joe Samson dicen que Lawson se ha recuperado de sus heridas, pero que no harían más comentarios por respeto a la familia. Según el autor Kelly Randall, del documental realizado en el año 2004, Vilisca, Living with a Mystery, hay todo un cuerpo de folclore que rodea los asesinatos de los Moore. Y eso en sí mismo es fascinante siempre y cuando tengas en cuenta que es folclore, no un hecho. Así que solo deben ser considerados los avistamientos paranormales como una versión contemporánea de eso. Es una extensión del folclore que comenzó el día de los asesinatos. El folclore puede brindar más información sobre cómo las personas se ven a sí mismas y cómo ven el mundo a través de los hechos que rodean el caso. Si te ha gustado el caso, dale like y suscríbete. No olvides compartir el vídeo con tus amigos y amigas para que formen parte también del Club de los Caminantes del Terror. ¡Suscríbete al canal!